Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Esliz Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen destina más fondo de los nicaragüenses para mantener a la juventud sandinista y a la Policía de León. Nicaragua, entre los países de Latinoamérica donde más gente pasa hambre. Estudio revela que las autoridades ocultaron hasta 9.000 muertes por COVID-19. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes, 3 de diciembre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. El régimen de Daniel Ortega continúa premiando al sancionado comisionado general Fidel Domínguez, jefe policial del Departamento de León, quien recibirá del erario público un nuevo cuartel en la delegación que ostenta. El presupuesto general de la República del año 2022 refleja que a la policía se le incrementarán los fondos con una partida superior a 12.300 millones de Córdobas para servicios de orden y seguridad, lo que se aprovechará, entre otros, para acondicionar a Domínguez y a sus oficiales, señalados de atacar, asediar y arrestar arbitrariamente a ciudadanos en violación a los derechos humanos. El régimen también incrementó en un 4% el presupuesto del Ministerio de la Juventud correspondiente al año 2022. A la institución política se le asigna más de 130 millones de Córdobas, lo que corresponde a un aumento de alrededor de 5 millones de Córdobas con relación al presupuesto de este año. La administración de Daniel Ortega utilizará 12 millones para pagarle al personal permanente de la juventud sandinista, mientras el resto se justificará con capacitaciones, actividades creativas, entre otras. La juventud sandinista es conocida por conformar las fuerzas de choque del partido de gobierno y ser para algunos un escalón para ostentar cargos públicos. Las comunidades indígenas de la costa caribe, la mosquitia nicaragüense, denunciaron la continuidad de la invasión a sus tierras y el aumento de crímenes perpetrados por colonos. En total impunidad, Limbo Bucardo, vicecoordinador de la organización Prilaca, señaló que existe una oleada de invasiones acompañado por crímenes contra la población, principalmente Miskita y Mayagna. En la zona se observa a colonos armados con utilería y armamento de guerra, sin que las autoridades pertinentes se pronuncien al respecto. Escuchemos al líder comunitario. Más de 50 indígenas han sido asesinados por consecuencia de las invasiones. Ninguno de los autores de los delitos han sido arrestados, al menos públicamente no se ha dado a conocer. Y también se han registrado secuestros, violaciones sexuales, despojos forzosos, provocación de desplazamientos forzosos. Algunos desplazados de sus parcelas se han venido a corralar en los caseríos, otros se han salido de sus comunidades y se han venido a las cabeceras municipales. Demandamos a las instancias, repito, la policía, el ejército, al gobierno nacional, al gobierno regional, a las instancias de derechos humanos, que puedan velar también por el clamor de las comunidades indígenas de la mosquita en Nicaragua. El régimen de Nicaragua habría ocultado de 6.000 a 9.000 muertes por el COVID-19 entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, indica un estudio elaborado por el Observatorio por la Transparencia y Anticorrupción. El documento señala que las autoridades sanitarias registraron los fallecimientos como relacionados a otras patologías, lo que contribuyó a un probable subregistro de casos. Los investigadores también identificaron que al menos 16 doctores han sido despedidos de hospitales públicos sin explicación y la cancelación de organizaciones médicas, por lo que responsabilizan al Estado por la negación de la pandemia y la falta de toma de medidas oportunas. La cantante Raisa Hop sostiene que a su hija le arrebataron la vida. La joven de 23 años murió el 28 de noviembre. Fue encontrada sin vida en su casa ubicada en León. Pese a que un forense dictaminó que la estudiante universitaria murió por asfixia, Hop lo niega y afirma que el cuerpo de la joven presentaba signos de violencia. Esto dijo a artículo 66 la también activista y opositora que se encuentra en el exilio por razones políticas. Mi hija presentaba golpes en el pómulo y en la barbilla, visiblemente, y después presentaba golpes en la cadera y no se me recuerdo bien si era el otro de la pierna, porque eran cuatro confusiones las que tenía. Entonces, cuando yo le digo a él, porque me dice ¿para qué quieres un forense privado? Si yo ya la revisé y que quiere que la abramos. Entonces le digo no, no quiero que la abran, quiero un dictamen realmente que las familias estemos conformes. Yo la revisé, me dijo, y no presentaba signos de violencia. Lo que está en el reporte eso es. ¿El dictamen qué dice? Textualmente. Yo no lo he leído, pero tengo entendido que él la declara por suicidio, por asfixia, ¿verdad? Por ahorcamiento. Y te comento que médicos independientes, que no puedo dar sus nombres, llegaron, la vieron y ellos determinaron que no tenía, que su muerte fue por asfixia. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, presentó su más reciente informe sobre la seguridad alimentaria en los países de América Latina y el Caribe, en el cual posicionó a Nicaragua entre los países de la región donde la gente pasa más hambre. La nación centroamericana solo fue superada por Haití y Venezuela. El escrito refleja que dos de cada diez nicaragüenses tienen dificultades para tener sus tres tiempos de comida. Indica que entre el 2018 y el 2020, el 19.3% de la población nicaragüense enfrentó dificultades para obtener los alimentos. La situación de hambre en la región se atribuye a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, el informe destaca que no hubo un plan para aliviar su impacto en el trabajo y la economía, sumado a la crisis política. Conversamos al respecto con el economista Marco Aurelio Peña, especialista en desarrollo económico. Eso evidencia los efectos perniciosos de tres años de recesión económica en el que retrocedimos en términos de esfuerzo para erradicar los niveles de pobreza, por tanto, protegiendo a los nicaragüenses contra el hambre. De hecho, es un derecho constitucional estar protegido contra el hambre. Eso está contemplado en la parte de los derechos sociales de nuestra constitución política vigente y, sin embargo, eso no asegura de ningún modo que materialmente la gente tenga acceso a una dieta adecuada. Según cifras oficiales, la pobreza se había reducido al 2016 a 25%. De ahí vino 2017, en el que el crecimiento se mantuvo estacionario, es decir, se creció a una tasa similar al año anterior. Y luego vino 2018, en el que empezamos a tener una fase recesiva del ciclo y que durante tres años caímos en menos 9.1%. Cuando hay menos crecimiento económico, hay menos desarrollo y cuando hay menos desarrollo, hay menos calidad de vida y menos calidad de vida significa menos desarrollo humano y el desarrollo humano es inversamente proporcional a la pobreza. Es decir, desciende el desarrollo humano, aumenta la pobreza. Ahora, ¿por qué ha pasado todo esto? Bueno, eso amerita un análisis adicional en el que ya sabemos que estamos inmersos en una tormenta política, económica, social y humanitaria de la cual no hemos podido salir porque, como dice la gente, no hemos salido de una y ya estamos de otra. Hay un propósito de que recientemente Costa Rica celebró 73 años de no tener ejército. Yo escribí que eso me recuerda a lo que escribe el profesor de economía del premio Nobel Paul Samuels, ya fue decidido hace muchísimos años, de que cuando vos tenés recursos disponibles, tenés el problema económico de qué vas a utilizar los recursos disponibles. Entonces, en su libro de texto él decía, podemos elegir entre mantequilla o cañón, que en la edición moderna es elegir entre producir alimento o producir armas. ¿Qué pasa? En Nicaragua tenemos un ejército, un ejército que alrededor del cual hay una industria hoyante. También se gasta muchísimo dinero en los poderes del Estado. Hay sobresueldo, hay beneficios monetarios, hay beneficios no monetarios, etc. Para poner un ejemplo, tenemos un Consejo de Supremo Electoral con cinco magistrados y sus suplentes. Todos ellos perciben sueldo y beneficios. Y se hace una devolución millonaria a los partidos que participaron en una contienda. Todo esto, al final de cuentas, termina perjudicando a los sectores desfavorecidos, a los tratos sociales desposeídos y a las personas que estaban en riesgo y en vulnerabilidad de caer en pobreza. Hablamos de que al haber un conflicto social, al carecer de estabilidad sociopolítica y al no tener una democracia funcional, entonces eso impide que tengamos buenos resultados económicos desde la parte institucional, como ha sucedido en Chile, en Uruguay, en Panamá o en Costa Rica, que tienen como común denominador democracias funcionales, donde se ha trabajado por un clima de cohesión, paz, confianza y credibilidad social. Hay alternancia en el poder y eso también se transmite a un funcionamiento adecuado de la economía, porque hay instituciones económicas, políticas y jurídicas que funcionan. Y recientemente una de las estrategias que lanzó el gobierno fue congelar el precio del gas para cocinar y de los combustibles, a pesar de que ellas se encontraban en un punto bastante alto. ¿Funciona esta medida para ayudarle a los bolsillos de los nicaragüenses ante esta crisis que ahora vemos que está afectando el estómago de los nicaragüenses? Yo pienso que habría que evaluar el alcance temporal de esa medida, porque si hay algo en lo que le puede notar la razón a los economistas de la escuela liberal es que cuando interviene más un gobierno es porque hay problemas. Y el peligro que se corre con que intervenga aún más es que se ocasione un efecto exactamente opuesto a lo que se busca. Es decir, si se busca solucionar, lo que puede suceder es que se generan más problemas. ¿Por qué? Porque quienes están detrás son los políticos. Y el gran problema es que en países como el nuestro los políticos no tienen conocimientos sólidos de economía y finanzas, sino que toman las decisiones bajo sus propios criterios o bajo sus propias pasiones o en la medida en que los problemas van apareciendo sin ningún sentido de previsión y al final de cuentas quienes terminan siendo perjudicados son los ciudadanos. Entonces, hay que ver al alcance temporal de esta medida, porque la solución puede obedecer a problemas estructurales que cuya resolución no se está garantizando con un congelamiento. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los problemas estructurales? Muy bien. ¿Por qué los salarios son bajos? Esa es la gran pregunta. De fondo, ese es un problema que se debería estar debatiendo. Entonces, ¿y por qué los precios se siguen disparando? Entonces, eso obedece a una falta de desarrollo y de sofisticación del mismo mercado. Porque en la medida en que no se van generando de manera dinámica y sostenida y creativa empresas e iniciativas y emprendimiento y hay apertura al exterior y hay transferencia de tecnología y hay políticas que apuntan a ese sentido, en la capacitación, en el entrenamiento de las personas, en la formación de capital humano, en el que haya una buena función de parte del gobierno en la economía y en el que también el sector privado esté haciendo lo suyo, cuando eso pasa, no se generan más que mejores empleos. Entonces, cuando eso pasa, se disparan los niveles de productividad y cuando aumentan los niveles de productividad, entonces aumentan los salarios. Obviamente hay más educación, hay más productividad, hay más empresas, entonces ahí aumentan los salarios. Consultamos a nuestros lectores si consideran que hoy en día hay más dificultad para poder alimentarse. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Claro que sí, amigo. Claro que sí. Hemos dejado de consumir muchos alimentos. Muchas personas hacemos dos tiempos en el día. Y esto no de ahorita. Ahorita se empeoró, pero la situación económica ha venido decayendo desde la situación política del 2018. Y es un hecho que la hambruna se está aumentando. Hay hambre ya en nuestro país y se está aumentando. Cada día hay más gente que tiene hambre, que no le da el sueldo ni el dinero para comprar comida. Y si algunos tenemos algunas cositas, se nos hace difícil solo para la comida. El aceite de cocinar, por ejemplo, ya es difícil comprar la misma cantidad. Entonces ya va reduciendo uno el consumo. Tenemos que racionarnos a la alimentación, porque no queda de otra. Este gobierno no implementó nada para reactivar la economía. La verdad es que no hemos tenido aquí mi familia. Eso es desagradable. Pero nosotros tenemos una venta y antes nosotros vendíamos semanal entre 60 y 70 libras de pollo. Y hoy en día, en la semana, no se venden ni dos libras de pollo. Así es que la crisis es bastante terrible, ¿verdad? Entonces, por la víspera se saque el día. Antes con mi apoyo, ahora solo compro menudo, porque ya no me da. Yo soy un jubilado y lo que nos dan ya no cubre. Pues ni siquiera la mitad de la canasta básica. La canasta básica anda por los 14 mil pesos y ni siquiera con el salario mínimo que le pagan a uno, ni siquiera eso. Pagan el salario mínimo con la jubilación. Entonces, ¿qué va a dar? Ahora con coto compro menudo una librita de hígado para hacer alguna sustancita, revolverlo a uno con otra cosa. Pero la situación está tan difícil que adornarla puede la comida a uno, porque hay tres tomatitos que parecen del tamaño de un huevo tres por veinte. Cuando mucho, cuatro a cinco pesos cada uno. Entonces, ya no da. Pero la peor pandemia es la de Ortega y Murillo y sus pandillas, que nos han sacado dinero del bolsillo sí o sí. Sí, la pandemia tiene que ver, por supuesto. Pero más allá, aquí no ha habido un plan. Aquí la gente se ha apto aislado por prudencia, pero no porque haya habido un plan del gobierno, el primer impulsor, se llama Daniel Ortega y su consorte. Segundo, que no debe ser el primero, sino que el primer caso de la situación que nos lleva a esta pobreza que vamos a pocos pasos de extrema pobreza, es el mismo Ortega, su consorte y las pandillas de sicarios. Es decir, que la cuestión política es el primer punto medular, el por qué la pobreza en el pueblo pobre. La FAO creo que se equivoca un poco, porque es cierto que la pandemia ha tenido su incidencia en el asunto alimentario, no solo de Nicaragua, sino de muchos países del mundo. Pero la verdad que la crisis no solo alimentaria, sino social y económica que vive Nicaragua es derivado definitivamente de la crisis sociopolítica, principalmente. Yo creo que la pandemia tiene que ver quizás un 30 o un 40 por ciento, mientras que el otro 50 o 60 definitivamente que se atribuye a la dictadura. Bueno, quiero leer una parte de lo que indicaba el informe. Dice que 1.3 millones de ciudadanos están subalimentados hasta el año pasado, lo que se asemeja a cifras del año 2000, cuando afectaba a 1.4 millones de nicaragüenses. Ahora, con esta explicación que nos acaba de dar usted, con este panorama también político y económico, ¿cuáles son las proyecciones con la situación de la pobreza y del hambre en el país? Va a mejorar definitivamente cuando dejemos de tener dictadura. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Eso va a mejorar cuando mucha gente crea en que hay dictadura benevolente, que en un momento dado se creyó que un dictador benevolente como sistema político era capaz de asegurar un crecimiento económico. Ahora ya no solo hablamos de crecimiento económico, ahora hablamos de desarrollo económico humano y sostenible, en la que incluimos el medioambiente, en la que hablamos de derechos, libertades y capacidades, y en la que también se presupone que hay un modelo democrático. Entonces, cuando en Nicaragua empiecen a aminorarse los conflictos sociales, cuando en Nicaragua empiece a tener estabilidad sociopolítica y haya cohesión, paz, credibilidad y confianza social entre la misma ciudadanía, cuando rija el diálogo, los diálogos improbables que le llaman, los desacuerdos amigables, cuando haya cabida al pensamiento divergente. Entonces, culturalmente, eso va a propiciar un desarrollo económico y humano que pueda tener un alcance temporal de mediano y largo plazo. Eso es el denominador común de países que han tenido mejores resultados económicos y tienen indicadores de desarrollo que están siendo aplaudidos en América Latina. Cuando empecemos a recapacitar, ¿por qué China-Taiwán, un país más pequeño que nosotros, nos coopera a nosotros y no nosotros le cooperamos a él? ¿Y por qué Irlanda antes se parecía a un país de América Latina en vías de desarrollo? ¿Y por qué hoy Irlanda lidera el índice de progreso social y por qué también está en la parte alta del índice de desarrollo humano? ¿Qué hizo bien? Entonces, también de esas experiencias tenemos que aprender. En la medida en que cambiemos nuestra cultura política, vamos a dejar de ser una fábrica de caudillo. Y entonces, cuando dejemos de ser una fábrica de caudillo y seamos más exigentes con la elección y con la rendición de cuentas que nosotros hagamos de quienes sean clase dirigente, entonces, en esa medida, vamos a empezar a cambiar. Bueno, muchas gracias, Marco Aurelio. A la orden, a la orden. Y siempre damos para servir a todos aquellos que están pendientes de las noticias de Artículo 66. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Colectivos LGBTIQ han pedido este viernes a la Federación Internacional de Fútbol FIFA que Catar no organice el próximo Mundial del 2022, luego que el director general del evento deportivo Nasser Alcáter señalara que espera que las personas LGBTI que asistan no realicen en público muestras de afecto y respeten la cultura local. Las organizaciones condenaron las palabras e hicieron un llamado para que no se vendan los grandes eventos deportivos a países que no respeten los derechos humanos. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.